El cuidado de la salud es esencial para mantener una vida sana y activa. Los invito a ver la siguiente nota donde abordamos temas de su interés. Muy buenas tardes muchas gracias por la invitación mi nombre es Francisco Muñoz nutricionista renal y en base a la pregunta qué tan importante es el consumo de proteínas dentro de la enfermedad renal crónica es importante destacar dependiendo del tipo de la etapa de la enfermedad crónica que se encuentra ya es decir un paciente en diálisis que es la última etapa necesita un consumo de proteínas animal por sobre lo normoproteico ya hiperproteico sin embargo en las fases previas ya la etapa 1 a 4 cuando está declarada la enfermedad renal como tal es importante limitar este consumo de proteínas de origen animal ya que generan mayores toxinas no cierto a nuestros riñones por lo tanto una dieta baja en proteínas o bien una dieta vegetariana o una dieta basada en plantas es especial para poder en el fondo enlentecer la progresión del daño renal. La verdad es que sí existen nutrientes críticos va a depender un poco de la etapa de la enfermedad renal crónica pero principalmente hay que tener en consideración no tan solo el tema proteico sino que también nutrientes críticos como el potasio ya que se encuentra en varios tipos de alimentos frutas y verduras como por ejemplo el mismo limón la naranja el kiwi ya en el caso por ejemplo de las verduras el tomate la beterraga etcétera y esto por qué porque un nivel alto de potasio en nuestra sangre genera debilidad muscular y lamentablemente es un factor de riesgo para producir algún tipo de arritmia cardíaca o un paro cardíaco ya eso primeramente para que lo dejemos súper claro además tenemos otros porque son varios vitamina d fósforo calcio ya los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a tener una descalcificación que es importante poder sospechar y poder de alguna manera diagnosticar a través de los exámenes de laboratorio para poder tener una buena suplementación y así una buena nutrición. Dentro de las enfermedades o condiciones que pueden de alguna manera tener una causa o generar algún daño renal principalmente es la diabetes la diabetes a largo plazo mal cuidada o descompensada genera lo que se llama una necropatía diabética ya pero también es importante tener en consideración la hipertensión arterial no es cierto mucho consumo de sal alimentos altos en sodio por ejemplo ya y de ahí se desclasifica un poco en enfermedades autoinmunes o genéticas pero principalmente esas dos son condiciones o enfermedades importantes que claramente van a acelerar esta progresión de daño renal el consumo de agua va a depender mucho de cada paciente como también el plan de alimentación que tienen que llevar esto debido a como dije en un principio dependiendo de la etapa de la enfermedad renal en la que se encuentra ya es importante distinguir en los pacientes que no las personas que no están en diálisis el consumo de agua debe ser el apropiado o el óptimo generalmente se trabaja un cc por kilocalorías o dependiendo un poquito de cómo se encuentre sin embargo hay que tratar de evitar que el paciente genere retención de líquido ya por eso es importante cuidar o bajar el consumo de sal lo máximo que se pueda pero también hay que ver qué condiciones tiene este paciente o esta persona ya si es que tiene un problema coronario no es cierto si es que sufre en este caso de la diabetes diabetes claramente va a tener un consumo de agua un poco más limitado o dependiendo incluso si ocupa insulina ahora los pacientes en diálisis el consumo de agua va a depender netamente de su diuresis residual esto quiere decir cuánto estén orinando ya generalmente cuando llegan a una etapa en que ya no orinan lamentablemente el consumo de agua tiene que limitarse va a depender un poco un poco perdón de el tipo de diálisis la que se encuentra pero ahí el consumo tiene que ser limitado por lo menos un litro por día aprox lamentablemente para sospechar de algún daño renal generalmente los pacientes cursan con sintomatología cuando la enfermedad está avanzada por lo tanto es importante tener controles periódicos ya sea con su médico ya sea con un necrólogo si tiene alguna sospecha por supuesto para poder evaluar los exámenes de laboratorio la creatinina la tasa de filtrado biomedular que esto quiere decir la capacidad entre comillas que los riñones están haciendo el trabajo ya el porcentaje no es cierto de trabajo y generalmente si hablamos de sintomatología fuera por supuesto de las enfermedades que pudiese tener generalmente cursan con mucho calambre ya con mucho cansancio les da anemia la anemia secundaria la enfermedad renal obviamente los problemas de presión si es que tienen hipertensión arterial por lo tanto ahí es importante poder en el fondo levantar la mano acudir a su médico e incluso si están eliminando proteínas a través de la harina ya está harina con espuma que se le llama comúnmente también puede ser una señal de alarma para en el fondo poder chequearse con su médico es importante siempre recalcar que la prevención hace una gran diferencia por lo tanto debe cuidarse debe tener una alimentación balanceada ojalá puedan asistir algún nutricionista o incluso a su propio médico poder conversar sobre este tema para poder de alguna manera diagnosticar a tiempo y así poder tener una enfermedad mucho más controlada y poder por supuesto enlentecer la progresión del daño renal por mi parte me despido muchas gracias por la invitación reitero espero que le haya quedado todo muy claro y los dejo invitados por supuesto para que sigan viendo el programa buenas tardes si usted quiere ver más temas sobre salud y calidad de vida puede hacerlo en nuestra página web www.mundodec.com hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes un saludo